Música Hace cinco años y medio surgió como una idea de abrir un lugar bonito en medio del paraíso donde podamos dar un muy buen servicio con muy buena calidad Nuestra misión es hacer que la gente se sienta como en casa Muy cómoda, tenemos muchos clientes regulares La gran mayoría los conocemos por nombre, conocemos sus gustos Y cada año vamos creciendo Empezamos como solo cafés y unas cuantas baguettes Y la gente fue pidiendo cosas Enchiladas verdes, huevos como gustes y mandes Que si los tacos bravos, que si las arracheras Unas fabulosas ensaladas que les recomiendo mucho El café es orgullosamente mexicano De Chiapas, que tiene la altura perfecta para tener un café maravilloso Desde un esprecito caliente, frío, frappé, cappuccino, moca, latte Los invito a que vengan y disfruten Ya sea un delicioso jugo natural Cafecitos, una comida, una charla agradable Cuatro o cinco años que vengo aquí El trato que tiene con la gente, sus precios, el servicio La atención fenomenal Enjoy cup of tea Or breakfast or lunch Pues ya vine un día, me encantó Café Calypso es algo espectacular Los invito a que vengan y disfruten Y a sentirse como en casa Gracias por ver el video So soak it up So soak it up So soak it up So soak it up ¡Gracias!